pero falta sí en el de tiempo algún problema con dani yo voy a llenar y creo que el equipo muerto antonio no se escucha ninguno de los dos que os pasa está ahí no lo estaba diciendo por el general pero parece que no se me escucha que dani está teniendo problemas y va a reiniciar el sting vale pero el lanzo reinicio hemos quedado llenar y 20 vas a echar yo no de 22 de 20 yo llenar y 23 22 bueno y 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 Gracias. ¡Ey! ¡Denis! ¡Me estás frenando mucho, tío! Gracias. ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Gracias. Bueno, se me va mal el juego, se me ve mal. Tengo una línea en medio de la pantalla, tío. ¿Pero pasable? Sí. Pero, no sé, me pasa a veces. Tengo que entrar, o sea, salir y volver a entrar, tío. Bueno. Pero no te distraigas. No te distraigas. No te distraigo. No te distraigo. No te distraigo. y mi primera vuelta va entera a momentos de la temporada aviso ya te he visto no sé ni por dónde me he metido tú y pero ya no voy tan bien a punto y madre mía cuatro paralelos era tú donde van a ir a parar oh serra no tropea no sergi y Gracias. Ah, mierda. Muy arriesgado, pues. Pero vivo. Sí, sí, sí. Perdió la posición con Antonio, pero... Es que nos hemos querido meter tres en paralelo en la curva rápida después de la recta, ¿sabes? La primera curva. ¿De dónde pretendíais ir? No había ni un roce. No había mierda. Ahora ya está siempre. Vamos. Yep, sí. Hola. Un coche colorado, trompeado, ¿quién ha sido? Pablo. Bueno, lástima porque estaba yendo bastante bien. Coño, tengo la vuelta rápida y todo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tu? Un momento, ¿no? Si, no, está claro que no me va a durar. Va a llegar a Serrano o Adri, Adri ha hecho un 47 en un 8 antes, en carrera, joder, como va esta peña tío. Ah, y Serrano también lo hace. Coño, ¿no? Si no he bajado de 48 y medio, tío. Qué asco, gente, macho. Yo he llegado a 48 y medio y... ¿Y? 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 Voy a hacer un 51. ¿Y? Lo blóder me está pillando. ¿Blober? No, el otro. O un blóder lo hace. No, no voy. volver a quitar el grimo, hombre volver a quitar el grimo, hombre volver a quitar el grimo, hombre ah no, todavía no lo han quitado a Dani no, no lo han quitado lo está frenando un poquito pero yo como tampoco voy rápido pues no me escapo ya está en 48 48 están ya, madre mía 48-2 ha hecho Adri 49-3 no, lo bueno es eso que Dani lo está frenando a los dos no consiguen adelantarlo a ver tú tampoco te estás escapando no, si es que no voy rápido tío este circuito me va a fatal perdón he pisado arena en una frenada ya está ¡Gracias! 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 ¡Cabronatorio! el puto ¿Cuántas vueltas tienes? Para una y media O sea, doy esta O han entrado los tres juntos Sabes que no ha practicado la entrada a boxes, ¿no? O sea, por exceso de velocidad no vas a tener problemas, ¿vale? ¿No? O no deberías porque está la chican Pero tienes que tener que cuidar con la chican Que no te la comas Hay que entrar despacito Si conoces la chican A ver, rápido o no Pero que se hace Acestablemente sin perder tiempo ¿Y tú qué haces tan cerca de mí? ¿Y tú qué haces tan cerca de mí? Es la línea de meta, ¿no? La box Sí La última curva a la derecha ¿Pero tengo que hacer la última curva o no? Sí Madre mía Con las putas carreras me pasa lo mismo, tío Mira que da vueltas, macho Adri Adri Y Serrano se estaban pegando Pues han salido los dos por delante de Dani Así que Ya no lo frena nadie Iban pegando entre ellos, ¿eh? Han parado el anterior, ¿no? Los dos Sí Yo he llenado Han parado los tres juntos, pero Ah, levantaba Madre mía Hostia, qué cabrón Sergi No, ese tenis Hostia, sales por delante ¿Cuántos litros has echado? 28 Bueno, en la siguiente Ah, claro Tú vas a tardar menos en la siguiente Ah, con Dios Se me ha metido aquí Qué mal ha hecho Me cago en la puta Y nos han adelantado Serrano A mí no Ellos iban por delante mía Tío, pero a mí, tío Habrán salido Habrán descargado Habrán echado menos litros Claro ¿Yo cuántos tengo que echar ahora? Pues tú ahora Si has llenado Has echado los 36 Pues ahora 20 y poco 22 O sea, yo con 20 Tendría Tú no sé Si tendrás que echar 21, 22 Creo que tengo Configurada la parada Para 23 Pero ellos se escapan Sí Vamos, yo no hago esos tiempos Ni de coña, tío Ni yo, ni yo ¿Dónde vas, Javi? No sé ¿Qué le ha pasado? Para mí quizás Me he olvidado echar gasolina Si no, no es normal Oh, qué mal he tomado esta curva Madre mía Qué mal hago esta curva Siempre, tío Empiezo en verde Y salgo en súper rojo ¿Eh? ¿Eh? Gracias. Gracias. Tenía que haber copiado su estrategia, tío. A ver, sí. Fue 47-6, chaval. Tu puta madre. Gracias, yo creo que hará un 38 por primera vez en la carrera. Eso te digo, tío. Y 38 es el más alto, ¿sabes? Yo todavía no he bajado de 39. De 49. Esto, cabrón. Pues si tenemos $1,000 en esos dos de ahí en el que hay delante, pues podemos pescar algo, si no... Ahora mismo están separados por dos segunditos, o sea que... ¿Qué mal hago esta curva, tío? Es que pierdo tres décimas solo en esa puta curva. Con la primera vuelta que he hecho me conformo, tío. ¿Qué mal hago esta curva? Pero tú lo has dicho, es más rápido. Serrano tiene más cabeza. Ya. Leo Manuel y digo, ¿qué cojones es ese, tío? Manuel Suárez. Manuel Suárez. ¡Hola! Madre mía, me la he comido enterita. ¡Pollo de la tuya, macho! ¡Déjame que me copio las trazadas, coño! ¡Ya llevo dos guardings, cabrón! ¡Y yo, y yo! ¡No hables que te sales! ¡Buah! ¡Abaja tercera va pronto, eh! ¡Sí, demasiado! A mí me pasa también, es que se te cruza, eh! ¡El hijo de puta! ¡Sí! No me hacen esos tiempos, tío. Yo creo que nos hemos equivocado en la configuración Con mucha diferencia Javi Yo creo que la configuración es la que Segundo, yo no puedo Apurar más, que me salgo Serrano este es otro circuito Que tiene trillado Madrid, pues es Madrid Tío ¿Puedo ponerle circuitos que le favorecen a Serrano, cabrones? Ya, 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 está claro La temporada que viene El circuito que proponga, el circuito que no voto Hacemos una mierda de vueltas, pero siderales Sí, sí, sí Uh, 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 uh Tira para entrar, anda Gracias por ver el video Y ya, 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 ya Tengo como una congressional Pozía, ya, 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 ya. oa chaval que voy en verde hace que no vengo en verde en esta recta desde antes de ayer yo creo bueno ya va bajando va bajando va bajando va bajando voy en rojo pero no 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 se acojonado de una manera, que iba en verde y voy en mas 05 Vale, ahora entro yo a vos, eh, en esta... Sí, a mí me quedan tres vueltas, claro. Me la vas a dejar solo, compañero. Nada más que me vas a sacar un huevo, porque ahora tu parada es más corta que la misma. 23 voy a echar, creo. Lo estábamos pasando bien, hombre. Cero no había hecho la corta y ha entrado ahora. No, pero no le recortamos todo lo que nos ha sacado. No, no, ni de coña, vamos. Bueno, pero mi primera vuelta ahí queda, eh, Javi. Para la posteridad. Aunque no vaya valido para nada. Pero vamos. No, yo he tenido unas peleitas muy chulas con Sergi y con Antonio. Curva siempre en rojo. Siempre en rojo, tío. Qué mierda, curva. Y está más de lo mismo. Uah, que aquí pierdo. Tres décimas, sin exagerar. Yo voy perdiendo medio segundo con respecto a mi mejor vuelta. Y ahora un poquito más. Yo más 0-3. Y son estas tres putas curvas de derecha, tío. Ahí lo pierdo todo. Bueno, ahora he perdido también aquí. Pero normalmente son las tres curvas de derecha donde pierdo tiempo. Bueno, voy para adentro, eh. Venga. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gracias. ¿Tú crees que con 23 litros llego al final? Debes. Aunque haya una vuelta de más. No hay vuelta de esta. ¿Seguro? Segurísimo. Ayer llegamos muy a apurar a la última curva, ¿eh? Pero eso fue en la manga 2. Ah, sí. Vale. Aquí queda más de medio circuito para dar una vuelta extra. Sí, seguro. Sí. Estaba muy rápido, ¿eh? Han perdido mucho también las primeras vueltas. Bueno, yo salí delante de Dani. Lo he adelantado en las paradas. Sí. Ah, me duele más toda la rodilla, tío. La del freno. Su puta madre. La que tengo ópera. Papá estrella del fútbol, tío. Le truncó el futuro, tío. No. No. La de la rodilla, tío. 24 otra vez ¿Cuántas estás tú, cabrón? ¿Cuántas has echado? Yo en total he echado… Digo la corta. Es que yo he hecho dos iguales, te dije que yo hacía dos iguales de 28. 28 y 28 es 36 y 20. Vale, tú ya has echado 36, tendrías que echar 20. Y si quieres echar un par de litros más, ¿cuánto estás gastando por…? Bueno, ya estás dentro. Veamos que con 22 debería de sobrarte tela. Porque es media vuelta, tío. 8 a 22. Echi. ¿Dónde voy a salir? Buah. Hola. Tenías que ver esa 24. Entra, entra, entra. No tengas miedo. Pasa, pasa, anda, pasa. Ya nos pegaremos más para adelante. Ya llevo yo las ruedas. Pías. ¡Que las calentaré cabron! Bye. Buah… ¡Qué mal! Aquí estas tuyas. No, no te creas Que yo lo he hecho muy bien ¿Quién lleva detrás? Sergi Sergi ¿Quién lleva detrás? ¿Te vas a dejar pasar amablemente? ¿O te vas a tener que reventar? Pasa Píllame rueda Píllame rueda Píllame rueda Estoy cerrando en esa curva más de la cuenta Y no tiene que ser así, Javi Yo me voy largo un poco Y luego me tiro Ya, ya, si esa es la idea Pero no sé por qué carajo estoy haciendo eso ahora Me ha dado por ahí Y está haciendo muy mala idea Si haces el tirarte bien Salgo en verde Si me lo hago mal Salgo en rojo Tengo para cuatro vueltas ahora mismo Joder, yo 47-3, yo Venga, que hago la vuelta rápida Mi mejor vuelta es un 48-7 Me da a mí que no la voy a hacer ¿Qué marchas? ¿La anterior? ¿Tercera o segunda? La horquilla en segunda Ah, pues yo en tercera No puedo en tercera, tío No me va el coche Para adelante no se pegan, ¿eh? Están a tres segundos o así No, no, que va Padre, ¿y por delante? Sí Creo que era más rápido Uy Queda poco, aguanta, hombre Queda poquito, poquito Es como, mira, 20 segundos Sí, pero va todavía por las curvas de derecha O sea que Están llegando ahora a la de izquierda O sea que Esta y la siguiente Pueda que tú tienes el mapa entero Creo que me lo debería de poner Pues esta cosilla viene muy bien Pongo el cacho del mapa que te sale en aceto Cachitín este Sí, ese lo llevo también Para controlar las curvas Pero el minimapa Para saber por dónde está el personal Viene de luz Tú tienes más espacio que yo, cabrón Tienes tres monitores Yo con uno a ver dónde coloco tanta mierda Es que yo ya lo tenía Cuando jugaba con un monitor, ¿eh? Siempre lo tenía, de hecho ¿Los dos mapas llevaba? ¿Eh? ¿Llevaba los dos mapas? Sí, siempre Me acuerdo O no hables Que estás entretenido Ya estoy tranquilo Le dejamos pasar No No, que Vale idea no sería Porque así salimos Una posición más Más adelante luego Pero déjate de rollo Vaya que pueda reclamar Alguna salida Vaya que pueda Gracias De hecho ya está dejado de apretar No, está ahí Pobrecillo ¿Cómo va el Barça, Kari? ¿Eh? A ver Cero, cero Imagina, es que no toco la lía Qué putada Antonio, tío Diez segundos en la última vuelta, tío ¿Vamos a la vuelta a la nube o qué? Tengo gasolina justo para una vuelta más Ah, me queda para casi una vuelta Pero con nueve Llevo ahora mismo Pues tío, putas temporadas No pillo a estos dos cabrones, macho Tampoco es que entrene mucho, ¿no? Pero, pero... Con las restricciones Mejora esto un poquito, tío Que vuelan y los hijos de puta Y llego a ellos, hombre Le tengo ahí un pitito Y pim, 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 pim Y llego a también Gracias. 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 Bueno, ¿ha gozado? Ahí está. Javi, dime Javi, dime Tengo la maldición de los dispositivos electrónicos ¿Qué te pasa ahora? Me he ido el HDMI cuando me he salido ahí Joder, tío Se me fue en la primera vuelta No sé si lo visteis En la recta esta larga Se me fue pero como medio segundo Y nada, salí de pista pero pude volver Ah, sí Pero ya ahí es que se me fue Y vamos, que me he tenido que levantar y todo a mover el cable Las putas cosas que no me pasan en la vida Y me pasan en carrera Qué mala suerte me ha hecho Pero bueno, iba súper bien A mí me ha extrañado que haya salido Detrás mía en las paradas Sí, porque tú has hecho la corta, ¿no? Yo es que he hecho dos iguales Javi Ah, yo es que hice la larga Javi Dime ¿Puedes configurar el coche de la retransmisión En varios puestos más atrás en parrilla? ¿Por? Porque al estar un puesto solo por atrás mía Tenía que imaginarme dónde estaba mi parada Porque era difícil Era difícil calcular la frenada Vale, vale Ok Encima te ponemos las cosas más fáciles No te jade Deberra thing left your channel ¿Qué es, Dani? Empezamos a las 9 y 25 A las 10 y 25 la manga, ¿eh? Aviso Por cierto, buenas Adri, tío Era un cabrón Javi Comisario Gracias, gracias Y lo siento Aquí estoy ¿Escucháis? Aquí estoy No sé He tenido que configurar otra vez el TS, tío No se escuchaba Bueno, pues Lo he vuelto a borrar y a poner y ya está Vale Ya se te escucha Bueno Venga, me voy a mear Javi Antonio Bueno, Antonio, ¿no estás? Javi Lo que sea rapidito Que estoy liado con la preparación de la manga Dime Yo, tío Voy fatal con el tema de los FPS O sea, al principio de Bájale Bájale calidad a la imagen ¿A qué? A todo lo que pueda Todo lo que tenga en alto Bájalo a medio o bajo Vale Lo voy a hacer la hora ¿Cómo va el... ¿Cómo va el... ¿Cómo va el fupito? Dice... Patrick Ha tenido muchas ocasiones en Valencia ¿Cómo va? 0-0 al descanso Y ganó 1-0 el Barça, creo En la ida ¿Cómo va? Bueno, pues ya está Vamos a intentar Sacar información Para ver si... Ah, no La raya era del monitor, tío Ha apagado y encendido Y se ha quitado Ay, Dios mío A mí se me sale la super repulta Como antes He pasado de noveno a primero ¿Estamos todos? Sí Yo estoy, Javi Es que no está que lo diga Sí Pues chaval Es que no está que lo diga Hace que no vengo en verde En esta recta Desde antes de ayer Yo creo Bueno, ya va bajando Pues sal abierta con Buki Va bajando, va bajando, va bajando Ay, 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 ay Tengo los pies helados, tío Y yo, y yo He apagado la calefacción Y no me los puedo arrimar Están los rayadores helados Y si ahora no hay que parar ¿Por qué has cambiado los de serrano? Buena pregunta Pregunta Esa es una gran pregunta Ya se puede entrar, ¿eh? Ay, Dios mío A ver si esta Por lo menos nos entretenemos un poquito más Entre nosotros no tiene gracia, ¿no? Vamos a ver ¿Cuántos litros? 26 25 me ha faltado un litro Así que 26 Vale, 30, ¿no? Aquí los litros es dos vueltas, ¿vale? O sea, dos litros es una vuelta O sea, que tampoco te pase ahora tú 28 Es que yo chupo un poquito más que tú Acuérdate El IES 29 El peso aquí da igual, tío 30 litros, da igual ¿Quién falta por entrar? Estoy esperando, Javi Ok Avisa cuando esté dentro ¿Nos va a reclamir la segunda? Sí Y... ¿Para decir? ¿A qué hora empiezan los de después? Vale, ya te veo Reinicio Está bien, Javi Reinicio Suerte a todos Suerte, chicos Suerte, chavales ¿A qué hora empiezan los de detrás? A la once A once menos cuarto empieza la clasificación Seguro la parada por si acaso Venga, vamos Venga, vamos Vísame Acá ha tenido el... 28, ¿no? Antes Estoy viendo una repe Venga, suerte Suerte ¿Qué? 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 No sé si estaba esperando a dejar pasar a alguien o algo, pero va super lento el Sergi Vuelve Javi, vuelve 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 Va por ellos, coño Puto a driva primero, ya tío Ya tío Y cerrarlo detrás Diles adiós con la mano Adiós Pero se me echó encima, tío ¿Qué es esto? No sé qué están haciendo ahí a la T Tampoco, pero voy a aprovechar este golpecito ¿Qué te parece? Pues de puta madre Voy a hacer la contra Nada ni que... Haciendo un... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Javi! ¡Dale! ¡Pilló mi rebufo! ¡Jajaja! ¡Pero corre más! ¡Jajaja! ¡Vámonos! 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 ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mario Pablo! ten cuidado tuyo Serviii va el freno ahí no? si un poquito que me pegas un huevo tío, lo freno mas detrás que cojones yo freno cuando empiezan unos neumáticos de la izquierda si yo que ahora también te voy siguiendo un poquito de guía sabe me llevan a provecho su trazada vamos que más no puedo abrir la puerta está me rebufo que viene blu que viene está a tope bien 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 ese rebufito rico 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 mira mira el avión ay se ha levantado vamos por serli tío al final se va a escapar a lo justo ahí me pasa me pasa aaa me cago en la puta que mal ha hecho esta vale tengo el interior me pasa me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta oooh que mal no venga mire para el truco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy intentando llegar a Sergi a ver si... Oh, va bien, va bien el cabrón. Gracias. No paramos de vuelta. No paramos de vuelta. ¿Llego? ¿El qué? No paramos de vuelta. Yo tengo para 7,8. ¿Tú? ¿Vas a llegar? Eso espero. No paramos de vuelta. Veo humo, veo humo. No paramos de vuelta. No paramos de vuelta. No paramos de vuelta. No paramos de vuelta. Voy a pillar otra vez Voy a pillar otra vez Voy a pillar otra vez Lo he adelantado y ahora he fallado yo y me ha vuelto a levantar No lo pasamos bien ¡Ey, ey, ey! Estamos vivo en la recta así un poco random Nos hemos tocado, tío Está haciendo movimientos extraños ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día? Sí Pues lo está haciendo este Yo creo que es el coche A mí me lo ha hecho en algunos puntos de forma aleatoria Sobre todo en las curvas de izquierda Ah, pero es que viene de MECESA Hasta donde vaya a llegar ahora Bueno, pues yo he llegado ya a ser yo Vamos a ver si viene Claro, yo lo había adelantado Con estos toques Es muy raro el puto coche este de mierda, tío Con así un tornizón así A dar bote Y la curva que has dicho tú También ha llegado un pedazo de bote Que te cagas Me da miedo, tío Vamos a adelantarle la recta Vamos a adelantarle la recta Pero el fallo ya está, tío Vamos a adelantarle la recta Vamos a romperla la recta Vamos a adelantarle la recta Vamos a%, decía par bay Vamos a deslantarle la recta De la primera Encont śp Sra 130 marc Mil Ya se como han conseguido el tiempo Javi, apurando a los rojos tronco, y no vea lo que hace el coche. ¿Las ruedas las están notando? Todavía no, pero sí sé que se notan. Yo en alguna curva digo, joder, ya no la puedo hacer a tope. Sí, sí, se nota. Claro, sí, se nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, estoy aquí intentando adelantarlo Va muy bien el cabrón aquí también No falles ¡Gracias! ¿Cuál es la vuelta rápida? 47 ¿A por ella? ¿Qué cojones voy a por ella? ¡Que curiosidad! el coche de este da mucho potestia, no se si el mio tambien, pero me da un miedo intentar de dar un adelantamiento, te pasas, me da pánico ¿estamos en la vuelta final? si si lo se le aprieto mas, me cago yo quiero que se investiguen esos saltos, macho ahhh, que latima tio quiero que se investiguen la puta de oros, mierda de posicion colega todo por empezarme a pegar con este, iba tan contento contigo un tol medio vaya cerreron eh, 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 hay sanción, eh, sanción sanción pa ser G, eh adri cabrón bueno muy buena, muy buena carreron serrano, sudando estoy, cabrón yo tambien, desgraciado wow, tremendo eh, mierda voy moviendo a gente pa abajo ok 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 pa abajo toco wasmoved out of your channel eh, 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 eh eso que voy a hacer es que no tenemos tiempo empieza la carrera en nueve minutos y todavía no estamos en el server ni la gente ni nada eh, pues eso empezamos con serrano que es segundo serrano ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, coméntanos un poco de la carrera. ¿Cómo has visto a Adric Ramón? Ramón, perdón. Bueno, no sé, ha estado a un nivel importante, ¿no? Importante no, rapidísimo. Rapidísimo, súper combativo y estoy temblando, básicamente. Ahora mismo estoy temblando, vamos. Buah, una... Da gusto, vamos. Da gusto pelear las carreras así, vueltas de clasificación toda la carrera para que no se me fuera, para mantener el ritmo. Y va, increíble. Increíble, vamos. Carrerón, Carrerón. Enhorabuena, Adri, tío. Gracias. Bueno, pues Adri, te dejo a ti la palabra. Es que no puedo ni preguntar. Voy al límite. Pues una Carrerón con Serrano ahí en la última puerta, paralelo prácticamente todo el rato. Y estoy reventado, sudando. No puedo, es que no puedo ni hablar. Igual que será, estoy temblando. Carrero. Muy divertido. Pues chicos, lo siento, pero me tengo que marchar. Muchísimas gracias. A ti. A ti, hombre. Nada, y lo dicho, marcho porque es que no llego. No llego a... Si queréis unir a la retransmisión, estáis... Ahí estaremos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Vamos para arriba. Adri, join your channel. Me cago en la puta, tío.